Hola, vamos aquí a probar este restaurante que se llama Frida Estamos invitados aquí a un brunch Se ve muy bonito, está en la ciudad de Torrance, California Vamos a ver qué tal Y aquí pues está el menú, es un brunch Y aquí están las bebidas Y para los niños y para los adultos, los precios Y aquí del otro lado, se dan cuenta En el menú es un brunch, como un buffet Puedes agarrar sopa, ceviche, tacos Quesadillas, de todo Y esto que dice aquí abajo en la cart Tú pides y el mesero te trae hechos fresquesitos Unos pancakes, unos omelettes o huevos Todo es parte del mismo paquete Que viene siendo all you can eat Todo lo que puedas comer Y aquí como se dan cuenta, está el buffet También de las bebidas Está el café caliente Cafecito de olla o chocolate caliente Horchata, mango Piña con apio Guanabana Ramales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jelan ¡Suscríbete al canal! los sacos aqui recien preparados aqui esta toda la salchita para prepararse los sacos y amigos yo soy el terror de los buffets uy no agarrar tres sacos me serví y ahorita me van a meter unos chulaquiles los sacos que tienen aqui preparados estan muy muy buenos se los recomiendo mucho y del buffets agarre de todo lo que habia un poco costellitas, verduras, carnitas chilaquiles como no puede faltar chilaquiles estan muy buenos amigos pues la comida aqui esta muy rica y la mera verdad muy recomendada como ya les habia mostrado el menudo todo tiene muy buena calidad asi que cuando quieran venir aqui al crunch esta muy muy bueno aqui hay tostaditas si quieren hacer unas cevichitos amarón aguachile pescado aqui en la zona de los postres fresas con crema, arroz con leche pastel de tres leches flan churros, galletas arroz con leche vamos a ver esta bueno fresas con crema fresas con crema tres leches y flan que rico bien amigos pues muy rica la comida aqui en el restaurant Frida esta aqui en la ciudad de Torrance California esta un poquito lleno el lugar de repente esta muy bueno el ambiente hay mariachi y pues como es comida de buje pues uno agarra y llega y se atasca asi como soy yo que soy bien dragón y pues ni modo llega uno y come de todo lo que hay pero si muy recomendado la mera verdad no esta tan barato pero si esta muy buena la calidad de la comida pues los recomiendo 100% y ya saben ustedes quieren de suscribirse y de seguirme y de alentarme y para la proxima ya saben los voy a invitar a que vayan a medir conmigo hasta luego a mi te invito